Hola, hola, mi nombre es Lulu Andoni y les voy a estar enseñando mi rutina nocturna de skin care. Les voy a enseñar paso por paso lo que yo hago todas las noches y pues bueno, empezamos. Yo ya me lavé la cara, porque no quería que se estuviera escuchando el ruido del agua o lo que sea, entonces bueno, ya me adelanté un paso. Me lavé la cara con este. Es como un súper ligero scrub de Kiehl's que se llama aquí, bueno aquí dice Rare Earth Deep Pore. Es súper amigable para piel sensible como la mía, entonces lo puedes usar todos los días. Y para verificar que mi carita quedó limpia, me limpio con estos pads, ya me quedan poquitos, los tengo que refilear pronto. Es de Cosrux, nunca sé cómo pronunciarlo, pero es de una marca coreana, que la pueden encontrar en Kiehl, Kiehl Skin Care. Y nada más para verificar que la piel quedó limpia, después de la lavada, esto es el más sismoso, porque si no te quedó limpia, aquí sale lo suciecito. Entonces, bueno, ahí está, ya está limpio. Digo, esto también es más que nada para cuando traes maquillaje. Yo ahorita no me puse maquillaje, entonces es más fácil que salga limpio. Ya que tengo la carita súper, súper limpia, me pongo este suerito. Si se alcanza a ver. También es de una marca coreana que se llama Meti Flower. Y no tienen que usar mucho, nada más le ponen a su mano un gotero, ahí se ve, súper bien. Y así. Acuérdense que siempre es de adentro hacia afuero, siempre para afuero. Y no se olviden del cuello. Es importante porque el cuello es lo que nos delata la edad junto con las patitas de gallo. Usó la washa. Entonces ya, nada más así, acuérdense. De adentro hacia afuera. Así. Y luego pueden usar esta parte, aquí. Así. Y esto les ayuda para marcar este huesito. Ya saben que está bien de moda de que se te vea la cara. Entonces, bueno, ahí esto les ayuda. Y es un masajeador de L para la cara. No nos debemos de olvidar de eso. Una vez que he aplicado ya el suerito con mi washa, voy a poner este crema de ojos. Es también de Kiehl's. Y este es de aguacate. Está súper espesa. Entonces yo nada más me pongo literal así. O sea, con el dedito. Aquí. Acá. Y ya nada más. Y poco a poco se va a ir absorbiendo. Acuérdense que es bien importante esta área. Porque no queremos que nos salgan arruguitas aquí. Que son las que delatan la edad. Y bueno, mantenernos hidratados más que nada. Perfecto. Y bueno, sigue la crema. Esta es la crema que yo uso. La pueden encontrar en farmacias del ahorro. O en Target en Estados Unidos. Me pongo muy poquita. Porque ahorita me voy a poner una mascarilla también. Hago esto y luego... Así. También los labios. Es importante que estén hidratados. Ahorita yo estoy con los labios súper deshidratados por el clima. Entonces, ahí. Hago esto para que absorba mejor. No se olvide del cuello. Ya me andaba olvidando yo. Ya está absorbiendo bien rico. ¿Por qué? Porque traigo la piel un poco deshidratada por el clima. Con todo y que me la cuido. Así que... Abusados los que no se cuidan la piel de la cara. ¿Qué sigue? En teoría ya terminé. Ya me podría dormir así perfectamente. Pero yo agrego... Estos me los pongo todos los días. Son parches para los ojos. Y así vienen. Estos se los pueden poner... Así. O así. Como ustedes quieran. En esta ocasión yo me los voy a poner así. Ahí. Estos son súper amigables y los pueden usar literal todos los días. Yo me duermo con ellos. Porque se absorbe bien rico la piel. Incluso cuando viajo en avión o en carretera. Que es tiempo a veces muerto. Me pongo estos. Digo ya te... Con la mascarilla y con los lentes ni se ve. También hay unos que pueden ser más... Este... Más como color piel que si les da algo que los vean. Esto, como les dije. Este lo hago todos los días. Esta es una mascarilla que es extracto de caracol. Y es súper bueno para hidratar. Como les digo que como ahorita está el clima así. Necesitamos mucha hidratación. Y esta mascarilla no me la pongo todos los días. Me la pongo de una a tres veces por semana. O sea, dependiendo que tanto yo sienta que mi piel lo necesita. Y me lo pongo arriba de estos parches para que de una vez haga efecto todo. Mucha gente se complica la vida en poniéndose estas mascarillas. Pero es nada más de que la extienda. Y... Ahí está. Bueno, como está un poquito arrugadita. Voy a usar la guaya otra vez. Así. Esta me la dejo unos... ¿Qué será? De 15 a 20. 15 a 20 minutos. Pero todavía no acabo. Como traigo los labios súper partidos. Me voy a poner. Esta en los labios. Y ahora sí va a ser un combo perfecto. Y listo. Como les digo. No tiene que ser esto todos los días. Esto yo lo hago de una a tres veces por semana. Lo único que sí hago todos los días. Es... Es este... Los parches de los ojos. Y bueno, toda la rutina que les enseñé al principio. Perfecto. Así es como viene. Es una cosa maravillosa. Más para las personas que sufren de labios. Bueno. Ya no les voy a poder hablar. Ahorita que me la ponga. Así que... Muchas gracias por ver. Espero que les haya servido cualquier duda. Ya saben. Y bueno. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina